Bueno, pues la última charla antes del descanso y antes del gran concierto que tendremos con el ESCI, tenemos una experiencia, porque esto sí que es una experiencia basada en un caso real, en un caso práctico con videojuegos y educación, y para ello tendremos a Belén Mainer, Consuelo Martínez y Héctor Puente de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos van a contar su publicación que han realizado con un grupo de investigación de la parte de videojuegos, y nos van a enseñar la importancia de los videojuegos como herramientas facilitadoras del aprendizaje y también van a demostrar que cada género narrativo tiene potenciales diferentes que optimizan estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un estudio muy interesante y muchísimas gracias a los tres por estar aquí para contarnos, así que cuando queráis, adelante. Muchísimas gracias, Andrea, es un placer estar con vosotros en el EduGameDay y nosotros venimos a hablaros de educación y videojuegos y somos parte del grupo de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, Digital Narrative Based Learning. Somos tres los que hablaremos hoy en representación de todos los miembros de nuestro equipo. Mi compañera Consuelo Martínez Moraga, del área de literatura. Mi compañero Héctor Puente, bienvenido, del área de sociología. Y yo misma, que soy Belén Mainer, del área de teoría y comunicación del videojuego. Pero somos muchos más. Está Javier Davara, Elena Pedreira, del área de la teoría de la comunicación, de la narrativa audiovisual. Tenemos a Pedro Gómez, a Manuel Casal y a Pablo Medina y Borja Barinaga, de arte digital y Gabriel Peñas, del arte de la informática y la programación. Supongo que la primera pregunta que os estaréis haciendo será la siguiente. ¿Qué hace gente como esta en un lugar como este? Venimos de sitios muy distintos, pero lo cierto es que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de estudiar videojuegos y todos teníamos un mismo ánimo. El mismo ánimo era el de profundizar y establecer preguntas más profundas sobre lo que pasa cuando una persona afronta el reto de jugar. Para eso, en 2017, creamos el GEIM, el Grupo de Investigación Estable, UFV, Digital Narrative Based Learning, que lo que pretendía era abordar las manifestaciones de la práctica lúdica. Nos alineábamos con la línea de investigación de la universidad, que era educación y videojuegos, y nosotros sabemos, está investigado y comprobado, lo que aprendemos mientras jugábamos, pero también nos interesaba qué sucede con esos aprendizajes cuando los activamos en comunidad. En este sentido, creemos que nosotros establecemos unos vínculos de relación con las personas con las que jugamos, con las comunidades en las que participamos, y así mismo nos transformamos y transformamos o desarrollamos nuestra propia identidad a medida que vamos jugando. Belén, Belén, espera un segundo. ¿Cómo que videojuegos en la universidad? ¿Qué es esto? ¿Por qué el grado se hace algo? ¿Desde cuándo hay videojuegos? Aquí en el ámbito académico. Es verdad. No os voy a dar mucho la chapa en este sentido, porque a nosotros nos va la ciencia, la investigación y la universidad, pero efectivamente, muchas gracias, Héctor, por hacerme la pregunta. Esto es un grado, es un grado que muchas veces en España tenemos que dar esa respuesta, pero ¿videojuegos es un grado? Pues sí, sí que lo es. Todos tenemos en la cabeza lo que es estudiar, por ejemplo, medicina, que es ser médico o derecho o que es ser un abogado, pero cuando nosotros nos enfrentamos a esa pregunta, ¿vale, estudio videojuegos y a qué se supone que estoy dedicado o cuál va a ser mi vocación dentro de la industria del videojuego? Es una pregunta relativamente moderna, innovadora dentro de España, pero a mí siempre me gusta decir que no lo es en Europa y ni mucho menos en Estados Unidos y en Japón. El primer grado en videojuegos se creó en 1991 en Dinamarca y ahora mismo en Europa tenemos programas de doctorado y ya nos cuentan en Estados Unidos y en Japón. Lo cierto es que es algo normal estudiar videojuegos fuera de nuestro país y nosotros tenemos una trayectoria en España de unos 8 o 9 años. También me gusta decir que somos cultura y eso no lo decimos nosotros, que nos gusta, porque a eso nos dedicamos, a eso hemos dedicado nuestra carrera académica, sino que lo dice el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados lo aprobó en el año 2009 y como siempre nos llevan un poquito a la delantera en otros países europeos, Estados Unidos y Japón, en la que se dice que el videojuego es un objeto cultural. Y en esa línea es en donde nosotros basamos nuestra investigación. Consideramos que es una ciencia social humana y el paraguas que nos une a todos los grupos de investigación acerca del videojuego se llama los Game Studies. Y ahí nosotros lo que intentamos es ver qué sucede, cómo afecta a la condición humana el juego y cómo nos afrontamos o cómo afrontamos el reto de jugar y qué nos sucede, qué es juego, qué implicaciones tiene, que yo creo que son preguntas que el público en general se hace. Para ello, bueno, pues hemos tenido la suerte desde 2017 de ganar cuatro proyectos, uno aprobado por la Comunidad de Madrid. Muy importante porque además lo hemos hecho en colaboración con el Media Lab Prado, ya os hemos dicho que dependemos del Ministerio de Cultura y en esa línea es donde nosotros queremos seguir avanzando, y tenemos una colaboración con un grupo estatal de investigación. Héctor, igual queremos bajar a la harina y me tomas el relevo para hablar del proyecto del que os vamos a hablar hoy, que es súper interesante. Perfecto. ¿Qué es nuestro proyecto? Nosotros, como bien ha comentado mi compañera Belén, somos un grupo estable de investigación cuyos objetivos van muy alineados en los usos formativos del videojuego, especialmente en el potencial que tiene las narrativas digitales a nivel formativo para ser utilizadas o empleadas en el manejo cotidiano del aula. Nosotros, no me voy a detener mucho, pero evidentemente, si tenemos un gran potencial como industria económica, para mí lo más interesante en la industria del videojuego es su potencial cultural y formativo. Los videojuegos son más, no solo porque nos permitan, dentro de una ecología mediática del aula, junto a otras metodologías docentes, a otras metodologías innovadoras o a otros recursos, formar, sino porque nos permiten ahondar en una serie de competencias como las relacionadas con la programación, las digitales, y no solo eso, también con habilidades socioemocionales. Son un recurso muy versátil, muy interesante, para enriquecer ese aula. Por supuesto, aparte, lo dice PISA, lo dice la Unión Europea, es formación de futuro. Aproximadamente el 70% de los puestos de trabajo que existirán en los próximos 20, 25 años, todavía no existen. Y todos requerirán competencias TIC. Entonces, tenemos que alinearnos porque es una industria de valor añadido y a nivel cultural formativo es trascendental. Por supuesto, también lo hacemos desde un enfoque crítico. Creemos que el uso y manejo de las tecnologías se tiene que hacer de una responsabilidad social. Tenemos en nuestras manos la transmisión de las hegemonías culturales y, por tanto, tenemos que hacer una valoración de qué tipo de imaginarios, qué tipo de educación estamos transmitiendo. Algo muy importante. Muchas veces me preguntan, ¿así que el juego va a solucionar todo? ¿Los videojuegos van a llegar al aula y van a asistir al profesor? Para nada. El docente debe ser y debe seguir siendo la figura protagonista sobre la que pivotan distintas metodologías o herramientas y nosotros, nuestro grupo de investigación, ¿cuál es su objetivo? Facilitar al máximo esta tarea. Facilitar que las distintas tecnologías videolúdicas permeen en el aula y sean un recurso de gran ayuda para el docente. Creemos que, como decía, es una herramienta tremendamente potente para la adquisición de saberes y competencias muy variadas y de, sobre todo, la que queda mucho por conocer. Y aquí yo creo que le voy a pedir ayuda a mi compañera Consuelo porque ella nos puede comentar cómo convergen saberes tradicionales y metodologías más convencionales, como la narrativa tradicional, con los nuevos medios y las nuevas tecnologías. Buenos días. Como dice Héctor, yo soy filóloga y provengo de un campo ajeno totalmente a los videojuegos, orientado específicamente a los estudios de retórica y de teoría de la literatura y, a simple vista, puede parecer que una ciencia como la retórica, que tiene 25 siglos de antigüedad, no tiene nada que ver con el videojuego. Pero la retórica es una disciplina muy amplia cuya función principal siempre ha sido facilitar las relaciones comunicativas entre los ciudadanos. Por tanto, tiene mucho que decir sobre el medio, la herramienta de comunicación inmersiva más importante del siglo XXI, que es el videojuego. Debido también a la antigüedad de la retórica, está provista de un cuerpo teórico amplísimo del que se han nutrido históricamente materias como la poética, la teoría de la literatura o la teoría de la comunicación. Y tiene capacidad para aportar mucho contenido al área de videojuegos. Igual que en el pasado se hablaba de retórica política, judicial o epistolar, desde hace años se viene hablando de ciberretórica, de retórica digital o incluso de retórica del videojuego. Respecto a las relaciones entre la retórica y el videojuego, pues no hay que decir que el arte de narrar es uno de los ejercicios más arraigados en el ser humano. Las narraciones tradicionales y también las de los videojuegos son proyecciones de la imaginación humana. Es cierto que en términos muy generales, las narrativas tradicionales aluden a construcciones impresas, lineales o estáticas, mientras que el relato del videojuego está sometido a reglas relacionadas con la interactividad, la jugabilidad, la inmersión. Pero la narratología ha descubierto, ha descrito estructuras profundas de gran sistematicidad que son comunes a todas las narraciones. E incluso en el campo de los game studies, la ludología que está centrada específicamente en la narrativa de videojuegos, encuentra iniciativas que relacionan las formas más antiguas con las más nuevas de narrar. Por tanto, el estudio del videojuego se puede y se debe ampliar y profundizar con aportaciones que remiten a la retórica o a la literatura, pero también son importantísimas para la construcción de una teoría del videojuego las aportaciones de otras disciplinas, como la sociología, la antropología, la psicología, la teoría, la comunicación, la estética o la filosofía. La teoría del videojuego debe buscar, como es lógico, categorías, métodos críticos, estrategias analíticas para que su objeto de estudio esté bien fundamentado y, por lo tanto, sería deseable que una teoría del videojuego adaptada a la modernidad y a su propia tradición histórica, pero repensada estética y filosóficamente, puesto que el videojuego, como han dicho Belén y Héctor, es arte y es cultura. En este sentido, a los miembros del grupo que ha presentado Belén nos une, que todos somos profesores, en la Universidad Francisco de Vitoria y en nuestra universidad, el proyecto formativo se orienta a un verdadero aprendizaje transformador del alumno. Más allá de las enseñanzas técnicas, útiles o aplicadas que permiten fabricar o dominar herramientas o recursos, como son los videojuegos, nosotros buscamos que el alumno obtenga una visión profunda del mundo y del ser humano. Y por este motivo, las humanidades conforman la identidad de nuestra universidad y en ella se impulsa y se cuida y se fomenta muchísimo el diálogo de todas las ciencias con la filosofía y con la teología en un ejercicio de razón abierta en terminología de Benedicto XVI. Por tanto, todo el quehacer universitario, todo el trabajo intelectual, se interesa en profundizar esas interrelaciones que permiten un enriquecimiento de la razón y que favorecen que cada disciplina encuentre su verdadero lugar en el conjunto de saberes. El fruto de este trabajo que se viene realizando en la universidad cristalizó, como ya se ha dicho, en el grupo estable de investigación, en un proyecto de investigación y en un libro que ha publicado la editorial de la universidad, Editorial UFV. Ahí tienen el enlace, por si a alguien le interesa. El título es Videojuegos y educación, aprendiendo a través de los géneros narrativos. Y lo que hemos pretendido ha sido abrir una pequeña ventana al por qué y al para qué de los videojuegos, a su potencial transformador para la persona que juega. Por tanto, para quienes hemos colaborado en esta publicación, ha sido una oportunidad de impulsar el diálogo y la reflexión, como ha dicho Belén, en torno a cómo interactúa el jugador con el videojuego. Hemos pretendido desocultar lo que ocurre en la experiencia del juego cuando la narrativa del videojuego nos permite situarnos en un marco armónico y equilibrado. El juego impulsa al jugador a una actividad sin finalidad aparente a la que accede por propia iniciativa en libertad, pero a posteriori se encuentra inmerso en un territorio en el que no es solo un invitado. El jugador que navega por esos mundos imaginarios sin rumbo y sin horizonte va a reducir su experiencia a una actividad superficial y va a desperdiciar la oportunidad de aprovechar la esencia del juego. Porque los videojuegos no son una pipa de opio, sino que transforman al jugador. Además de distraer la serie de actos que conlleva jugar, tiene capacidad para sembrar ideas, para despertar al jugador, para ofrecer intuiciones profundas sobre la condición humana. Por tanto, hay una parte inmaterial en el videojuego, como en la literatura, que el jugador siente como verdad no cuando juega por jugar, sino cuando hay una seriedad de percepción, cuando el jugador se concentra, penetra, conoce y alcanza lo que no es superficial, lo que no es tan evidente para los sentidos. El libro, como decía, es el resultado del proyecto de investigación y contiene solo la parte cualitativa, el marco teórico. La parte cuantitativa es interesantísima y de ella nos hablan ahora Belén y Héctor. Bueno, pues efectivamente los videojuegos tienen esa capacidad de empoderamiento y facilidad de aprendizaje, eso es algo que ya sabíamos, pero nosotros queríamos ir un poquito más allá. Así que, como el componente narrativo es tan importante en nuestro quehacer investigador, nosotros quisimos iniciar una primera clasificación por géneros narrativos. Es decir, ¿qué sucede cuando yo juego a qué género narrativo determinado? Y en este sentido quisimos hacer una investigación muy ambiciosa, porque no solamente queríamos quedarnos en la fase de cualitativa, sino que también queríamos ponerla en campo, ¿no? Ponerla en práctica e hicimos una investigación cualitativa y cuantitativa para hacer e iniciar esa primera clasificación, ponerla al servicio de la industria, porque consideramos que nosotros con nuestra investigación científica somos parte de la industria también y queremos poner nuestro granito de arena en todos los que formamos parte de esa industria y que pudiera servir de utilidad a todas las personas que tengan inquietud, no solamente investigadores, sino público en general, sobre qué sucede cuando yo juego o cuando yo me decido por un género narrativo determinado. En ese sentido, nos pusimos manos a la obra y realizamos un diseño que ahora nos va a contar Héctor, lo pusimos en práctica, para realmente ver exactamente cómo podíamos rentabilizar esa creación de nuevos productos culturales en base a los géneros narrativos. Héctor, si nos pones el diseño en el foco. A nivel metodológico se trata de un estudio bastante interesante. Como han dicho mis compañeras, no nos queremos quedar en las aproximaciones tan tradicionales, que son muy necesarias y muy útiles, pero queremos ir un poco más allá. Y en el campo de los Game Studies, que es la disciplina académica central en el estudio científico del videojuego, adolecemos o había una carencia de diseños experimentales y nos parecía muy importante meternos a fondo en esta serie de problemáticas. Y, de hecho, mirad de qué forma nos metimos. Diseñamos el estudio más grande experimental realizado en Europa en nuestro ámbito, los Game Studies, con un nene, con una muestra de 280 participantes que fueron divididos en cuatro grupos. ¿Vale? Un grupo de control que nos serviría para contrastar, si existen diferencias estadísticamente significativas, entre jugar videojuegos y no hacerlo. El grupo de control meramente se limitó a visionar vídeos de gameplay de una serie de juegos y tres grupos experimentales que jugaron a tres géneros narrativos diferentes, a Tomás Guasalón, a Shadow of Light y a Flat Heroes, que por sus componentes mecánico-narrativos sospechábamos o teníamos la hipótesis de que ahondaban en competencias formativas diferentes. Esto es algo tremendamente relevante, porque cuando hablamos del potencial formativo de los videojuegos es como decir el potencial formativo del cine o la literatura, pero es que los géneros literarios o los géneros narrativos profundizan en muy diferentes saberes, inquietudes o competencias y por tanto nosotros creamos que podamos aportar y arrojarlo para decirle al docente, oye, si quieres profundizar en un tipo de competencia soft skill, en una competencia lógico-matemática, estos géneros son más propicios para generar ese tipo de experiencia o aprendizaje. Aquí, ¿cómo lo hicimos? En este estudio experimental medimos y obtuvimos puntuaciones en siete escalas diferentes que ahondaban sobre diferentes elementos relacionados con la adquisición de saberes, competencias y con el manejo aplicado de la competencia lógica a la redundancia. ¿Qué hicimos? Comparamos, después de dos meses con una observación basal, la pre-test y cuatro observaciones post-test, comparamos cómo habían ido evolucionando los jugadores en función de la exposición a géneros literarios diferentes. Conclusiones, ¿qué pasó? ¿Existían diferencias entre los géneros narrativos? Existieron y mucho más fuertes de lo que sospechábamos a nivel hipótesis al principio. ¿Qué habíamos conseguido hacer? Conseguimos validar empíricamente que el género narrativo, el género del videojuego es un factor crítico, determinante a la hora de favorecer la adquisición de un saber, de una habilidad o de una competencia. Claro, nosotros solo hemos testado tres géneros, queda mucho por hacer, queda mucho por estudiar, pero ya hemos abierto una senda, un camino de investigación científico aplicada que nos empieza a demostrar que los videojuegos son un elemento con un potencial tremendo a nivel formativo y de los que quedan mucho por conocer. Genial, chicos. Bueno, muchas gracias por las aportaciones, la gente ha estado súper atenta, ha pedido el link de, hemos pasado por el chat también el link del estudio al libro, con lo cual ha sido muy interesante. No me va a dar tiempo a hacer preguntas porque tenemos ya que empezar el concierto, pero me deja las preguntas para mandaroslos a vosotros y lo pondremos por redes sociales, las preguntas que ha ido haciendo la gente. Así que daros de nuevo las gracias por haber estado aquí compartiendo este estudio que me parece maravilloso y que también me alegra mucho que hayamos podido aportar nuestro granito de arena desde los proyectos que hemos hecho con vosotros y que seguiremos haciendo, que estoy convencida. Y nada, daré las gracias a los tres y vamos a esperar ahora unos minutitos para montar la parte del concierto, así que tenéis tiempo todo el mundo para coger un café y sentaros a escuchar el concierto de música y emociones que tenemos ahora con Elena. Gracias a los tres. Muchas gracias. Como siempre, un placer colaborar con vosotros. Es un placer. Gracias. 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 ¡Gracias!